bueno estamos aquí estos accesorios le pusimos a la x100 que le quiero mostrar no haya una combinación para esta bombita de los frenos le pusimos ya la barita estabilizadora del timón así esto me van diciendo cómo se ve también le voy a presentar cuando le pusimos la luz el motor y ahí por lo menos le pusimos otro accesorio la barra la ley y la bombita abs de freno ustedes me dicen ahí cómo se ve ahora y ya ustedes saben pronto vienen más accesorios para la x100 espero que te suscribas a este canal eso se sólo lo puede encontrar con mi pana louis se pega motor racing y aquí verdadío un carburador de grandes puestos bueno gente estamos aquí volvimos a meterle cositas racing a la x100 esta bombita que ven aquí si ven la ve es una bombita hidráulica para el cálper de la x100 esta bombita lo que hace es retener más aceite y poner cable hidráulico eso freno ya cuando esté bien bombeada en freno aquí y bien sangrada los cálperes y esta bombita llena del aceite eso va a frenar en mi gente de usted hace y le hacía eso mire usted se le hace un ching ahí para sobre todo el frenado de golpe ahorita le voy a mostrar más detalle cuando lo estamos montando y eso ya ustedes saben es lo que se preguntan el costo de esto y donde la venden esto la venden el repuesto frank aquí en construir en el barrio libertad y tiene un costo de 300 pesos ya pues aquí la venden ya barata porque aquí la tiene todo el mundo ya no sé en otro sitio en cuanto la venden ya ustedes saben la elegimos este color aunque nosotros no convene con ella porque porque este fue el color más bonito que encontramos habían azules y negras y color raro y como va a resaltar bien en el cálper ahí está bien nítida así que hablamos ahorita y ya ustedes saben bueno gente también les compramos una ley a la la suzuki x100 estas le son diferentes las demás es un poquito más grande hay una que me parecía a esta que le vota dando la foto que tratan su lupita y adentro las otras no las otras vienen como espejo adentro algo así está un poco más grande y diámetro trae su base normal y su tornillo normal para la base pero hay que hacer una base para que en la suzuki x100 quede en el centro de la botella y que no sobresalga tanto por delante como porque tal es un poquito más grande que las otras chiquitas y la base tiene que caer en el centro ya ustedes saben ahorita también lo va a grabar le vamos a grabar la bombita de freno el costo de esta luz de aquí en construir es de 425 pesos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.